buenas tardes mesa como estás tú y cuál es la anécdota del día la anécdota del día que tengo para todos sus oyentes es que decirles nuevamente que desde que comencé a trabajar en la radio ya tengo aproximadamente desde el año 1975 ustedes pueden sacar la cuenta más o menos y nunca he dejado de trabajar en la radio siempre estaba al frente de los micrófonos con diferentes programas últimamente estoy en la narración de noticias y espero continuar hasta que dios me tenga con vida en esta bellísima profesión como es la locución algo emblemático con un artista con una reina con una candidata he tenido la oportunidad de entrevistar a cuando trabajaba en radio sensación en caracas tuve la oportunidad de entrevistar a josé los cómel de famoso cómico venezolano aquí en mérida en 1040 diferentes artistas cuando venían para la feria del sol entre ellos este cantante muy conocido venezolano josé luís rodríguez el puma el puma sí el grupo pimpinela y así por el estilo hombre de medio hombre famoso muchas gracias y nos vemos en la anécdota del día recorriendo la cotidianidad en la ciudad media chau 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 ch Gracias por ver el video